Necesitamos que nos pongan atención, mira, hasta de despertador humano nos agarran, ¿a poco no señoritas? En la noche, fíjate, les dice uno, ¿tienes sueño? No, y está viendo la tele, cambiándole, porque parece que le pagan al infeliz por cambiar de canal, cámbiale, 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 tiene dish, tiene sky, tiene cable, tiene de todo, y le cambia, y le cambia cinco mil canales, y todavía te dice, no hay nada, pues no miras nada, ingeliz, la tele nomás y oye, porque le está a cambio y cambio, oye, y todavía te dice que no hay nada, por eso les dice uno, pues no que tenía sueño, sí, pero ya se me quitó, vamos a hablar. ¿De qué? Pues es que te dije que iba a ir al doctor, y estuve hablando y traigo muchos, muchos problemas yo. ¿De qué? Es que te estoy hablando, te estoy oyendo, qué juegues. Eso es lo que yo tengo. Yo me siento sola. Yo me siento que yo a ti te valgo madre, que no te importo. Yo me siento como si nadie me escuchara, como si yo. ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante. Y se duerme a profundidad. ¿Cómo te das cuenta que el vato está dormido? Porque te le quedas viendo cómo está dormido, y de repente hasta te asusta, manotea y patalea, así, mira, así, como si se le fuera el espíritu al vato. Después de 15 minutos, como que el marido en su sueño se acordó que estaba platicando contigo. Abre un ojo y bien seguro te dice, hay que checar ese pedo. ¿Cuál pedo checa si ni te puso atención lo que le estabas diciendo? Y todavía le dice, no, ya, nada, ya, déjalo. Dime, te estoy oyendo, ya, chingada, ya no te digo nada yo. Ah, bueno, pues. El marido siempre te dice una hora, ¿verdad? En específica para que le hables para ir a trabajar. Ponle tú que te diga, me hablas a las seis de la mañana. Desde las cinco, cincuenta y cinco, ya está uno así, mira, quedándose dormida, pero estás esperando que den las seis para hablarle. Ya son las seis, ya. Ya, levántate, ya son las seis. Ahorita, ahorita, este. Seis veinte, seis veinte, así. Otros 20 minutos despierta, seis veinte. Ya, ándale, ya tengo un chingo de sueño, ya, levántate, por favor. Ahorita, seis y media, seis y media. Por eso, ¿no se te hace tarde? Sí, larmo, sí, larmo. Tú háblame a las seis y media. Fíjate, así te dice el vato. Oye, de estar vigilando el horario, ya para cuando acuerdas, ya te venció el sueño, te quedaste dormida. Fíjate cómo reacciona el cerebro de la mujer en microsegundos, que son más chingones que los segundos, ¿verdad? O sea, reacciona tu cerebro. Te quedas dormida, abren los ojos, miras el reloj, ya te das cuenta que es tarde. En un brinco te ponen los guaraches. Abaz, echa madre a hablarle a tus hijos para la escuela. Ya, levántense de volada, por favor. Empiezas a cocinar el desayuno. Y te da toda la energía, la adrenalina en la mañana. Terminas hablándole a los niños así. Bueno, con una chingada, ¿se van a levantar o no? Ya es bien tarde, chingado. Ya te empiezas así. Vas y los dejas a la escuela. Regresas y el marido acostado todavía, oye. Vas y le avisas. Ándale, ya levántate, me quedé dormida. Por eso, ¿qué hora son? Ya van a ser las ocho. Hombre, no, chingado. Así, se queda acostado el vato con la mano así en su cara. En vez de levantarse y reaccionar rápido, ahí se queda diez minutos más así. Analizando tus palabras. Se endereza, se sienta en la orilla de la cama. Y se queda otros veinte minutos viendo un zapato sin parpadear. Como que analizando, ¿cómo harían el zapato? ¿A quién se le ocurriría? Yo no sé, pero no se dan prisa los cabrones. Y todavía les dice uno, no vas a ir a trabajar. Por eso, es que ya ni me digas, hombre. Te dije, te dije, háblame a las seis. Yo te hablé a las seis y me dijiste que a las seis veinte. Y luego te hablé a las seis veinte y me dijiste que a las seis y media. Pero ya me quedé dormida. Por eso, yo te dije a las seis. A las seis y media. No te dije, sí me dijiste. Por eso, cabrón, estoy dormido. No piensas, no piensas que te estoy hablando dormido. Y yo, ¿cómo voy a saber, méndigo marihuana, que estás hablando dormido? Oye, pues si me contestas todo. Y todavía te dice el vato. Marca, marca para allá, para el trabajo. Diles que te comuniquen a recursos humanos. ¿Y qué les digo? Pues que te quedaste dormida, cabrón. A ver si te pelecitan bien. Ya te echó la culpa a ti. Y... Y...